Los mariachis, los deliciosos tacos mexicanos, el día de los muertos y como no, su tequila y mezcal son algunas de las particularidades que definen e identifican la diversidad cultural de México. Quédate en el siguiente video y te contaré más datos sobre esta interesante cultura. La cultura mexicana nace del resultado tanto de las tradiciones indígenas como de la cultura española, impuestas por la colonización. La riqueza cultural de México se debe tanto a la mezcla de elementos modernos y su legado indígena, pues se estima que aún existen 52 pueblos nativos distintos, herederos de las nacionalidades prehispánicas, dotadas cada una de ellas con su diferente lengua, costumbre y tradiciones, que te detallaré a continuación. Costumbres y tradiciones Día de los muertos Día de los muertos Celebrado entre el 1 y 2 de noviembre, fecha en la que la tradición local dice que los muertos puedan visitar a sus familiares vivientes. Esta es una de las celebraciones más populares dentro de la cultura mexicana, puesto que incluso algunas veces ha llegado a ser retratadas en filmes animados estadounidenses, tal es el caso de la película Coco. Esta festividad se celebra mediante bailes, cantos, desfiles, platos típicos, tales como el pan de muerto, calaveritas dulces y, como no, a los elementos decorativos que hacen alusión a la muerte. Culto a la Virgen de Guadalupe La patrona católica de México es una supuesta virgen que le apareció en cuatro ocasiones al nativo Juan Diego en el año de 1531. El día de esta virgen más conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, la Reina de México o la Emperatriz de América, es el 12 de diciembre. Este es uno de los cultos más representativos dentro de esta nación americana. El Día de la Revolución Anualmente México celebra el 20 de noviembre como uno de los procesos sociopolíticos más importantes del país y del mundo a inicios del siglo XX. Este evento, que inicialmente tuvo como objetivo derrocar la dictadura de Porfilio Díaz en el año de 1910, dio paso a una refundación de la República, a manos de líderes revolucionarios, quienes se debatieron en una crueta guerra civil. Sus protagonistas aún son recordados, tal es el caso de Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata. Entre los elementos más predominantes de la cultura mexicana tenemos los siguientes. Gastronomía Considerada por la UNESCO como el patrimonio inmaterial de la humanidad, en la cual las tortillas de maíz, el chile, los pozoles y sus salsas son las protagonistas. En cuanto a la diversidad gastronómica aborigen, se encuentran diferentes tipos de insectos, tal es el caso de los chapulines, chapuzones, escamoles, entre otros alimentos típicos del lugar. Literatura Una de las tradiciones literarias de mayor importancia en el mundo es la mexicana, protagonizada por autores coloniales como Sor Juana Inés de la Cruz, decimonónicos como Amado Nervos y modernos como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, entre otros. Es así como la cultura mexicana goza de gran renombre a nivel internacional, puesto que se traduce como una de las actividades turísticas más importantes que hacen de esta nación uno de los destinos más visitados del mundo entero. Si te gusta el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Conmigo será, hasta la próxima.